Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Si no participan en el acto del 19 de julio, pierden su trabajo. Es la triste realidad de los empleados públicos de Nicaragua. Todos los julios, siempre 19, siempre será 19 en fuerza de victoria de la mano de Dios, dijo Murillo el 1 de julio del 2023, para dar lugar a una serie de actividades partidarias en las principales ciudades del país en las que son convocados trabajadores del Estado, quienes viven bajo la vigilancia política y son sujetos de presiones de los comisarios del partido de gobierno instalados en las distintas instituciones del Estado, lo que debería de ser un acto de orgullo para todos los nicaragüenses y de libre participación se ha convertido en una guillotina para muchos empleados públicos que sufren por la paranoia de las autoridades que persiguen cualquier crítica en las instituciones y en caso de no asistir a estas actividades se arriesgan a perder sus trabajos y dejar de llevar el sustento a sus hogares. Es por ello que no tienen otra opción más que cumplir con el mandato del régimen. Monseñor Silvio Baez elogia la labor informativa de Radio Darío. Los detalles a continuación. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua alabó desde el exilio el arduo trabajo periodístico ejercido por Radio Darío, el medio que vence la censura impuesta por el gobierno de Daniel Ortega y sigue enfocado en informar a los nicaragüenses sobre la realidad nacional. Todo el equipo de Darío Medios agradece las palabras de ánimo de Monseñor Baez y eso reivindica nuestro compromiso con la verdad y la justicia que toda Nicaragua merece. También quisiera avisarles que esta eucaristía está siendo transmitida todos los domingos en vivo por Radio Darío de Nicaragua. Pueden sintonizar Radio Darío en su página web Radio Darío893.com y en sus redes sociales. Agradecemos a la radio y a nuestro amigo Don Aníbal Toruño por la gentileza de hacer llegar esta eucaristía a muchas más personas. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes paga a favor de su nacionalidad nicaragüense al atacar a Monseñor Rolando Álvarez. El prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, quien cuenta con el beneplácito de Daniel Ortega expresó a través de un video su repudio contra Monseñor Rolando Álvarez. Para los opositores del régimen, Funes no tiene moral de hablar de Monseñor y estaría obrando en favor del orteguismo, mismo que le otorgó la nacionalidad nicaragüense, pese a ser condenado a los 14 años de cárcel en El Salvador por cometer fraude. A Monseñor Álvarez le pasó lo mismo que a Monseñor Romero de parte de la derecha. No es cierto, no es cierto. Número uno, en primer lugar, Monseñor Romero era un hombre comprometido con el pueblo, era un sacerdote comprometido con el pueblo. Monseñor Álvarez, Monseñor Álvarez está comprometido y coludido con los intereses de la oposición de derecha. Segundo, a Monseñor Romero no lo acusaron, por supuesto, lo acusaron de subversivo, desestabilizador, etcétera, etcétera, pero no lo sometieron a la justicia de aquella época. Su ejecución fue una ejecución sumaria. Él fue asesinado por la derecha, por los escuadrones de la muerte de aquel entonces. Monseñor Álvarez no solo no ha sido asesinado, no ha sido ejecutado sumariamente por la derecha escuadronera, que aquí existe también, así como en El Salvador, aquí existe. Tuvo su expresión en los años 80 a través de la contra nicaragüense financiada por los Estados Unidos, que buscaba la desestabilización del primer gobierno sandinista resultado de la revolución de julio de 1979. Pero una razón más, la fiscalía presentó cargos, que ya los vamos a ver más adelante, en contra de Monseñor Álvarez, porque él estaba utilizando todo el aparato mediático que tenía bajo su responsabilidad en Matagalpa, cerca de cuatro o cinco radios, para difundir mensajes de odio, mensajes de confrontación, ataques permanentes al gobierno, y no hay problema que lo ataque. No hay problema que lo ataque. El asunto es que era una clara apología del delito. Autoridades migratorias de México encuentran a nicaragüenses, entre 300 migrantes que viajaban hacinados en contenedores. El sueño americano llegó a su fin para un extenso grupo de migrantes, luego de que Migración de México identificó este domingo a más de 300 extranjeros, entre ellos a nicaragüenses que eran transportados en los contenedores de dos camiones. En este grupo se halló además a 20 menores sin acompañantes. Todos fueron remitidos a las oficinas de migración para realizarles trámites migratorios correspondientes. Y cambiamos totalmente de temas con nuestro colega Miguel Mendoza, quien ya está preparado para traernos todo el acontecer deportivo. Hola a todos, bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Empiezo con el gran trabajo del nicaragüense Carlos Rodríguez en ligas menores con la organización de los cerveceros de Milwaukee. Instalado en clase A con el Biloxi, el pinolero tuvo una gran actuación este fin de semana. Lanzó en un partido cinco innings, no permitió carreras, solo le pegaron dos imparables y ponchó a nueve, que es una gran cifra para cualquier nivel del béisbol. Y ahora aparece como el líder en casi todos los departamentos del picheo del Biloxi. El equipo donde juega Rodríguez es segundo en triunfos con cinco, el mejor en efectividad con dos puntos ochenta y uno, el que más ponches receta con ciento tres, el más trabajado con setenta y siete entradas y es el pitcher al que menos le batea el conjunto contrario. Solo registran contra él un promedio de ciento ochenta y tres puntos y con estas cifras está llamando la atención y cuando los cerveceros tengan que ampliar el roster en el mes de septiembre, el nicaragüense podría ser uno de los brazos llamados. Hay que recordar que los cerveceros están como líderes de la central de la Liga Nacional y Rodríguez podría estar, podría estar en las mayores ya en el mes de septiembre. Los yanquis de Nueva York han ofrecido buenas noticias sobre Jonathan Loaiziga. El nicaragüense ya está haciendo lanzamientos, ya lo hizo desde el montículo, no enfrentando a bateadores. Eso lo hará cuando esté ya en ligas menores en la última etapa de su rehabilitación, cuando tenga que venir a Tampa. Pero el nicaragüense en estos momentos no ha sentido dolor ni ningún inconveniente después de una cirugía artroscópica que se le practicó el pasado dos de mayo y es una de las razones por las cuales ha estado inactivo durante toda la temporada. En ligas menores, el nicaragüense tiene que recobrar el control, la velocidad y la confianza. Ahí lo hará en Tampa. Él necesita lanzar en la recta final de este año porque ya para el próximo estaría negociando por medio de arbitraje salarial un nuevo contrato de los yanquis. Y los yanquis lo necesitan porque en estos momentos están atravesando bastantes dificultades. Está próximo entonces el arribo otra vez a las mayores de Jonathan Loaiziga. Chohei Otani y los angelinos de Los Ángeles podrían terminar su contrato. Podrían tomar rumbos distintos. Si es que los angelinos que están fuera de la pelea por avanzar a la post temporada, lo estarían negociando con uno de los equipos que sí está en la pelea, tratando de no quedarse con las manos vacías porque el próximo año ya pierden al japonés. Ellos estarían recibiendo un buen paquete de peloteros de ligas menores y estarían entregando a Otani. Uno de los equipos que está en ventaja a la hora de esta posibilidad son los Doyer, que aunque juegan en la misma ciudad con los angelinos y son acérrimos rivales, pero los angelinos saben perfectamente que los Doyer el próximo año lo podrían tomar y ellos estarían al entregarlo en la recta final de esta temporada logrando tener, logrando recibir una buena cantidad de peloteros con proyecciones. Eso lo tienen los Doyer y los Doyer quisieran a Otani y los angelinos quieren entregarlo desde ya. En el tenis mundial una gran noticia, el español Carlos Alcaraz, que es número uno en el ranking del tenis mundial, con tan solo 20 años consiguió ganar su segundo gran premio y es que logró vencer en la final de Wyblendon a Novak Djokovic, el serbio favorito que iba por su octavo título Wyblendon y el número 24 gran premio en su carrera. No pudo lograr porque Alcaraz se le cruzó en el camino, tuvo un arranque discreto, pero cerró fuerte el español, y desde ya se habla que este jugador es la nueva estrella en ascenso del tenis. El partido duró cuatro horas y 42 minutos, imagínense. En el fútbol internacional, México ganó Copa Oro, desluciendo, no convence, los aficionados mexicanos están decepcionados por la selección, le ganaron a Panamá, el equipo que llegó a su tercera final en Copa Oro, demostrando que de los conjuntos de la CONCACAF, Panamá es el que ha conseguido mayores progresos. Ahí están los mexicanos, la celebraron, pero con un mal sabor de boca porque esta selección mexicana no los termina de convencer. En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez insinuó que probablemente esté peleando contra David Benavides. A este boxeador El Canelo se le ha andado corriendo desde hace rato. El mexicano estará enfrentándose el 30 de septiembre a Yermel Charlotte, con muchas ventajas, sobre todo en el peso. La gente ha cuestionado la decisión que El Canelo, que tiene dos categorías encima, se enfrente a Charlotte. Incluso ha tenido problemas emocionales bastante graves, pero quizá para disminuir las críticas sobre esa próxima pelea, El Canelo ha insinuado que sería con Benavides la siguiente. Algo que se espera en el boxeo, porque Benavides sí es un boxeador de gran categoría. En Miami se dio la tan ansiada presentación de Lionel Messi. Dieciocho mil aficionados llegaron al pequeño estadio de Fort Lauderdale, donde estará jugando Messi con el Inter de Miami. En Miami hay una fiebre por Messi. Además, estos aficionados, con todo y la lluvia, que cobijó todo Miami, se dejaron ir al estadio y vieron a Messi. Las palabras de Messi, dijo que estaba muy emocionado, listo para competir, para entrenar y también para ganar. El Inter también presentó a Sergio Busquets, el español que jugó varios años con Messi en el Barcelona. Y entre los más alegres estaba David Beckham, el gran responsable de convencer a Messi para jugar en Miami. Y terminamos diciéndoles que a Jared Cole, el gran lanzador de los Yankees, logró 11 ponchetes en su último partido. Y de esta manera, es el pitcher Yankee con más partidos en la historia, con 10 o más ponches. Llegó a 24 y quebró un empate con Ron Guidry, que tenían 23. Ahora es Cole, el Yankee, con más partidos de 10 o más ponches en una otra gran demostración de Jared Cole, que aunque no ganó el partido porque los Yankees fueron barridos por los Rockies de Colorado, pero dejó constancia de su gran nivel. Así concluyo las noticias deportivas en Darío Noticias. Muchísimas gracias, Miguel. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Horripilante hallazgo. Encuentran a nicaragüense envuelto y amarrado en plástico negro en Costa Rica. El grupo de Michael González Torres, de 29 años, fue hallado con un tiro en la cabeza, atado con cable envuelto en sábanas y plástico negro de un carro la madrugada del fin de semana en Cartago. Tras realizar la persecución del vehículo, los policías lograron ver que el vehículo sospechoso se detuviera, pero en ese momento tres hombres sin identificar se bajaron y huyeron por una zona montañosa, dejando el vehículo tirado con el cadáver del nicaragüense. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-nic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.